Allá donde las cumbres acarician el cielo y los cristales se funden en gotas, encuentra origen el inagotable devenir del nacimiento de los ríos. La mirada se satura ante la imagen de un mundo sensible y serpenteante, que conforma entonces la fosa abierta de su lecho para explorar, en el rumor del agua, los recuerdos de su devenir por la eternidad. El ritmo de la vida que mora bajo su cristal, adaptado al ecosistema, acoge esta variedad de peces que despierta los pulsos de todos los vehementes de la pesca. Dentro de las especies piscícolas de aguas continentales, la trucha y el salmón son dos de las más apreciadas del mundo por los pescadores y desde luego las más conocidas. Sin embargo, existen más peces que pertenecen a la misma familia, aunque quizás menos conocidos para los españoles. Y es que en esta gran familia se agrupan más de 60 especies repartidas por todo el mundo, originariamente en el hemisferio norte y tras repoblaciones hechas por el hombre casi en todo el planeta. Estamos en la tierra de Gengis Khan, Mongolia, donde el reloj parece que se detuvo hace siglos. Se trata de uno de los destinos más populares, sobre todo porque se abrió al turismo en los últimos años. Una vez fuera de la ciudad se abre ante el visitante un mundo casi intacto de mesetas esteparias, grandes ríos y cadenas montañosas. Durante gran parte del año, los ríos de Mongolia están helados. Así pues, el verano es la época del año más apropiada para pescar.